Curiosidades Blue Mary, cuyo nombre real es Mary Ryan, es un personaje de las series Fatal Fury y el rey de los peleadores. Nació en 4 de febrero de 1973, tiene 22 años en Fatal Fury 3, tiene 23 años real about Fatal Fury Especial y Coff 97, 33 años en la marca de los lobos. Blue Mary es solamente un apodo dado por su amigo Butch, en referencia a una bebida alcohólica. El cóctel del cual ella debe su nombre barra apodo es una bebida misteriosa. Desde una perspectiva, la bebida es azul profundo claro. Desde otros ángulos, parece ser transparente como el agua. Al formar equipo con Billy en Coff apóstrofe 97, Mary logró formar una amistad con este, razón por la cual Billy se detuvo contra Terry. Mary hizo aparición en el juego Coff Mi Regulación A. El traje alterno de Mary fue tomado por los fans como bastante exhibicionista, prácticamente al mismo nivel que de My Shiranui Ángel. En el final del Fatal Fury Team de Coff 14, se le puede ver con Terry y Bogart como si fuesen pareja. Su diseño fue inspirado en la Android N Indicador Ordinal Masculino 18 de Dragon Ball. El traje alterno de Mary fue tomado por los fans como si fuesen pareja.